Cerrito, pago entrerriano de la danza, como acertón de finiela don Miguel Codaglio, aquel inspirador referente a la cultura entrerriana. Les damos la más fraternal bienvenida a esta 35ª edición del Fogón entrerriano. Fogón que es el regazo fecundo desde donde la gran familia del Sonal Cerrito ha sido soñada por la profesora Inés Zaragoza de De Angeli y sus colaboradores. Fogón que es el corazón con que la telidad son al cerrito. Fogón que con cada encendido, año tras año, desde hace 35 años, marca un rumbo de luz y calidez con el que cada rincón de la patria chica se ilumina en el despliegue de la danza. Luz que destella en el movimiento, calidez que renueva y da vida en cada sonrisa de buricito litoraleño. Luego de un tiempo raro podríamos decir, estamos nuevamente juntos, encontrándonos en abrazos interminables, reconociéndonos en gestos amorosos que ahora valoramos muchísimo más. Son aprendizajes que estamos cosechando de otros momentos no tan buenos recientemente vividos. Por eso, esta noche, amigos, es tan especial por la alegría del reencuentro fogonero que nos sigue convocando en su magia. Este año, la responsabilidad de la organización ha sido confiada a la Fortinera, que más que una academia de danzas, es una hermosa y gran familia. En nombre de ellos, sean todos muy bienvenidos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, las mencionamos, la viceintendente, Vanina Grinóvero, el secretario de Gobierno, Ulises Tomassi, la encargada del área de Cultura Municipal, Malena Aguilar. Desde la gestación de este fogón, como todas las demás iniciativas concretadas, Inés lo pensó como espacio de formación y capacitación de su gente. Este fogón con campamento fue creando año tras año, fue creciendo, evolucionando, cambió, se adaptó a las demandas de las nuevas generaciones, se reinventó paso a paso para dar la oportunidad de que los profesores y alumnos del Zonal seamos cada vez mejores profesionales, pero sin descuidar lo más importante, como lo son los vínculos y valores más caros a los entrerrianos. La amistad, el compartir con el otro, con solidaridad y generosidad. Fue y sigue siendo exitoso, sigue creciendo y evolucionando, porque también la gran mayoría de las academias respondemos a la convocatoria. El fogón puede ser una brillante idea y perfecto en su organización, pero si no están ustedes, no existiría. Su participación complementa indispensablemente el brillo de su encendido. Así que con sostenido aplauso, damos la bienvenida a las delegaciones. Es Soledad y Energía esta noche. Recibimos a los anfitriones de la Escuela La Fortinera, a cargo de Nancy Quintero y su equipo de profesores de la localidad Cerrito. Los recibimos con un fuerte aplauso. Seguidamente, Obatimá, a cargo de los profesores Lázaro Ortiz, Luciana Gallana, María Rosa, Meyer, Nazareno Ortiz. El aplauso para ellos también. Raíste, mi acento, a cargo de la profesora Lorena Cortese, de Aldea Santa María. La Escuela Yanquiray, a cargo de la profesora Marilina Beresagá, de Sauce de Luna. Adelante, Escuela La Flor de Inupé, junto a su profesora Soledad Zavala, desde Concordia. Desde Concordia también llega a la escuela Pies Descalzos, San Francisco de Asís, su profesora Carolina Ferreira. Se unen acá con Concordia y Federación. Sigan los aplausos que no me caigan para recibir a ecos de mi pueblo, de las Garzas, con su profesora Norma Ibarra. Ellos vienen de Federal, Senderos de Tradición, su profesor Lázaro González. La escuela Vivencias llega desde Ramírez, con su profesora Eugenia Núñez. Desde San José nos visita, participa de esta hermosa propuesta y esta hermosa noche, Chequerá, su profesora Laura Centurión. Seguimos con este ritmo para recibir a Pasión Sin Fronteras, a Mariana Ricotti, que llegan desde Concepción del Uruguay. Entrelazando Culturas, a cargo de su profesora Estela Ray, del primero de mayo, llegan hasta Cerrito. Alma Mundielera llega desde Masía, junto a Marino Boncante. También Juntos de Liricuy, Raíces de Liricuy, a cargo de la profesora Diana Trícoli. Desde Piedra Blanca llega la Escuela Municipal de Danza en los Gurises de la Costa, a cargo de las profesoras Florencia Isturria y Cintia Quintero. Vemos a los amigos de Basavil Basso también, de República de Entre Ríos, a cargo de su profesor Nelson Montenegro. ¡Que se escuchen esos aplausos impensables! ¡Vamos! Y desde Oro Verde recibimos a la Escuela de Danzas Oro Verde, a cargo de los profesores Rodrigo Penco y Daniel Cislagui. Y vamos a recibir a invitados especiales que siempre han estado desde el primer momento y que continúan ya con sus propios vuelos. Invitamos a la Directora Zonal del Norte, Entre Riano y Sur Correntino, a la profesora María Susana Omar, desde La Paz. Y a su Escuela La Delfina, que es conducida por el profesor Juan Ignacio Benavides, Fabiana Giacconi y Natalia Vendieta. ¡Fuerte el aplauso para estos amigos guapaseños! ¡Que la abonecina en la zarpa! Hace su ingreso y lo recibimos con un aplauso, sentimiento y huella, de Brugo a cargo de su profesor, Wilson Barzola. Y cierra esta presentación un gran amigo ya de años de edad y desde Rosario, perdón, desde Monjes, provincia de Santa Fe querido amigo Claudio Varela con su escuela argentidanza ¡Bienvenidos desde la hermana provincia Santa Pesina!